Hey, hola a todos Vaya pollo, perdón Hola a todos, aquí comentando Raster69 Y bueno, como visteis ayer subí el unboxing de Scryme Y bueno, ahora voy a hacer el Live 2.0 en dos partes O incluso tres, creo que en dos Del Scryme, vaya nombre también Y bueno, vamos a comentar A ver qué tal el juego, qué gráficas tiene Y bueno, vamos a ver si realmente se ve en el CS10 Está totalmente dobrado en castellano Ocupa 4 GB de instalación Y bueno, vamos a empezar Raster69 el juego Estamos prisioneros, por lo que veo Estamos prisioneros Está bien No sé si tengo 5 horas sueltos Entonces, bueno, vamos a ver así Entonces, bueno, vamos a hacer el Live 2.0 Por lo que estoy viendo Aunque no lo tengas que ver en HD Simplemente ya ves Espectacular Gracias Es el juego O sea, es el juego, perdón La ambientación Está recomendado para ser GOTY este juego Yo lo borraría No lo voy a borrar Entonces, bueno, vamos a continuar Y bueno, ya nos abre la puerta Bueno, esto es un juego Creo que es uno de los mejores que han hecho para mí Bueno, pues lo tengo entendido Y bueno, vamos a ver Qué hay que hacer En este juego se puede jugar en tercera o en primera persona Es más recomendable jugar en primera, claro Porque si no, no tiene sentido Sí, te va a ayudar tu madre ¿Que no quieren matar o qué? Nos van a matar Nos quieren matar Bueno, pues el juego me salió a 14.25, ¿vale? De Play 3 Hice algún chanchullo Y bueno Vamos a ver Qué hay que hacer Quiero llegar ya al mismo Mi destino Párate, párate, K Lo que estoy viendo Hay más gente ahí delante que yo No sé qué nos van a hacer Estoy con miedo Ay Dios No tiene online este juego Es singular ¿Cómo? Singular, sí Está todo bajando Todo acabado Ay Dios Echale bajar del carro Se me ha bloqueado Se me ha bloqueado Joder Ahora Tienes las manos atadas Vale, coño Se me ha quedado parada Digo, usted Me había quedado bloqueado Bueno, ¿avanzamos o qué? Ah, vale Va por nombres Va por nombres Esto Nos dicen los nombres Sí, hay que ir avanzando Y eso no es así Ay Dios mío Es así que vale No No, mejor no Y paso al frente Y paso al frente Hostia Soy Eh, eh Va a ser un lobo Un orco Eh, vamos a ver No, el orco no es muy feo Nórdica No Callite Guardia rojo No El foscuro No El fosco de bosca No Breton No es feo Eh ¡Hostia! Con recojo Este El agoriano O el cal No La mujer El feo Cuerpo Sexo Mujer Eh Confederación predeterminada O Este Tono de piel Peso Cabeza Complexión Eh Suciedad Eh Colos sucios Cicatrices 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 Pintura guerrera No, pintura de guerra Pintura de guerra Cara Tipo de nariz Poder A ver Lo rápido Ojos Forma de ojos Tipo de cejas Estremora En boca En el pelo Ahí va Este, este Mano blanco Incuadrado Para Eh Soy Eh Eh Rastre 69 A ver Eres Pariente De los estimadores De lista Narcomiano Capitán ¿Qué pico Pusete? Esta no está En la lista Golpita de lista ¿Qué pico ¿Qué pico Eres Si no Un gel Así Madre mía ¿Qué pico Tiene de la pizza Coño? Capitán ¿Qué pizza? ¿Qué pico De la pizza Coño? No Guardando Automáticamente Tengo que ir Durante estos Eres ¡Eres Doce capas De la tora Algunos aquí En Calma Consideran Menos Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para su rey Usurpar el trono ¡Eres Eres 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es nada Continúa Vale, vale Sí Dispensarles Los últimos Gramos Encomendamos Vuestras almas A Aeteria Aeteria Los quieren matar Con lo que veo Hay dioses Vamos a ver Una ejecución En directo Va a ser que sí Pues sí Le acaba de cortar La cabeza Chavales En directo Joder Me van a matar Me van a matar Soy una chica Indefensa Siguiente Me toca a mí ¿En serio Que eso no es nada? Joder Toca a mí Toca a mí Ay Dios mío ¿Qué? Ay Dios El aguacil Entonces Me toca agacharme Esta se me abre Todo el rato Eh Joder Oh Dios Oh Dios Se acerca algo Un dragón Dios 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 Dios